buenos días amiguito good morning friends here we are once again the every other day videos aquí nos encontramos nuevamente con los videos de días alternos amiguitos hoy tenemos una historia de un pececito friends today we bring you the story of a little fish once upon a time a long long time ago había hace una vez hace mucho mucho tiempo all the animals of the kingdom lived around a lake that was the only body of water todos los animalitos del mundo vivían alrededor de un gran lago era el único agua que existía every day all the little animals would go and try to drink from that lake todos los días los animalitos iban y trataban de tomar agua en ese lago pero en el lago vivía un pececito but in that lake lived a little fish who swam all around the lake que nadaba alrededor de todo el lago cuando los animalitos venían a tomar agua when the little animals would come to drink water fish would jump up and say you can't drink water out of my lake the creator loved me best he gave me a beautiful flowing tail you don't have a flowing tail you can't drink my water el pececito saltaba del agua cuando veía a los animalitos y les decía no puedes tomar agua de mi lago porque el creador me quería mejor a mí mira que me dio una cola linda y fluida a ti no te dio una así que tú no puedes tomar agua de mi lago this one on for a long time this one on for a long time and the little animals they were getting thin they were dehydrating from lack of water they held a meeting hicieron una reunión y decidieron ir a ver al creador they decided to go see the creator they told the creator what the problem was fish wouldn't let them drink water me dijeron al creador que el pez no les dejaba tomar agua hmm poof el creador se convirtió en un ratoncito the creator turned himself into a little mouse he came down to the lake and tried to drink water bajó al lago y trató de tomar agua y el pececito salió y le dijo no puedes tomar mi agua el creador me hizo mejor porque me dio una cola larga the fish immediately jumped out of the water when he saw that little mouse and he said you can't drink from my water i have a flowing tail the creator gave me unless you have a long flowing tail no drinking from my water the creator got very upset el creador se puso muy bravo creator said your tail is gone come on el creador chasteó los dedos y puff la colita desapareció pececito se puso triste the little fish got sad he said that's not fair you gave me a tail and now you took it away eso no es justo dijo el pececito primero me diste es cola y ahora me la quitas el creador es una persona muy justa the creator is a very fair man so thought about it creator thought and thought and thought and said fine you may have your tail back creador que es una persona muy justa pensó y pensó y pensó y te doy tu colita pero but while you're little and nice and fair and you share you won't keep your tail el creador le dijo mientras que seas chiquitico y bueno y compartas te dejaré tu colita but when you grow up and become arrogant and proud cuando crezcas y te vuelvas arrogante y orgulloso pierdes la colita y te conviertes you will lose your tail when you grow up and become proud and arrogant and you will turn into ribbit 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 into a frog perderás tu colita y te convertirás en sapito pero no nos preocupemos amiguitos porque sabe lo que cuenta la leyenda que si una princesa linda le da un besito al sapito se convierte en un príncipe todavía queda esperanza para nuestro sapito así que amiguitos por muy grandes muy bellas colas muy cosas que tengamos recordamos ser humildes y no arrogantes y orgullosos so friends the lesson for today is no matter what a flowing tail or what beautiful things we may have we should always remember to be humble and not arrogant and proud until next time friends stay safe stay indoors wash your hands often hasta la próxima amiguitos manténganse a salvo manténganse adentro lávense su manito muy a menudo i'll see you next time nos vemos en la próxima y